Quiero una Repetí la que y anoche fue como ninguna Escribe por telegram, ahí por whatsapp sabes que yo te escribo Me siento raro de ver tu foto ese bobo contigo Bebé tú sabes Tú sabes que otra boca no reemplaza tu querer Y el mío no caso al que me desvela y contenté Dejándome en visto, tú me das el play y volviste con Quito Tú me extrañas, le ves el bebito Tú me necesitas, te necesito, o no Siempre pasa por mi mente cuando ando por Miami Paseando en el Ferrari, en busca de party No falta la Mari, ando como un ratafari Sin ti no vale la vida de mi Yonari Lo que te dicen de mi es mentira Ay no haga caso solo vibra, yo soy tu Tony, tú mi Elvira Cuando estoy solo mi mente delirá Me pregunto si estás sola o si me doy otra copa Siempre estás, siempre estás, despierta esta hora, creo que voy a llamar la hora Preguntarle cómo estás, decirle que no paro de pensar En lo que nos convertimos en lo que nos convertimos ¿Cómo te ha ido? Tú sabes que otra copa no reemplazar tu querer Y el mío No acaso al que me despele y contesté Dejándome en visto, tú me das el play y volviste con Quito Tú me extrañas, te necesito, tú me necesitas, te necesito Oh no Quiero una Repetir la que ella no lleva como ninguna Escribe cualquier cosa que me da cuando estaba desde encima No es mi casa No es mi casa